¿Qué dices? ¿Que Puca está bien? ¡Ah! Puca está en el restaurante y las cosas no van como debieran. ¡Oh, oh! Será mejor que volvamos. ¡Y rápido! ¡Buen trabajo, Garu! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Santresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Feliz cumpleaños, Puca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ataque final! ¿Tirar del pelo? ¿Ese es el ataque final? ¡Oh! ¡Escuchad todos! ¡Aún me queda salsa picante! ¡El baile de los pies fogosos! ¡Aaah! 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 ¡Cua! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aquí tienes, Gianni! ¡Que te aproveche! ¡Su menú, señor! ¿Le puedo recomendar...? ¿Eh? ¿Un cupón? ¡Ah, vaya! ¡Muy bien! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Garu! ¡Mírale ahí sentado! ¡No! ¡Odio la forma en que se sienta! ¡Secuestraré a Gianni! ¡Mío vendrá detrás y guiará a Garu hasta mí! ¡Y será su fin! ¡Muy bonitos los saltos y las volteretas! ¡Pero eso no tiene nada que ver con cocinar buena comida! ¡Os compramos el restaurante! ¡Bum! ¡Vender el equivoca! ¡Nunca! ¡Venga! ¡Es el lugar perfecto para otro Lugui! ¡Oh! ¡Son insoportables! ¡Pero tienen razón! ¡El negocio no va bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vamos, Garu. ¡Vamos a entrenar! ¡Vuelve aquí! ¡El regalo! ¡Devuélvenme mi vestido! ¡No chiflan las bodas!